Hola, estamos aquí y hoy vamos a hablar de Five Nights at Freddy's, la mordida de 1987. ¿Por qué esto? Porque yo sabía que Manglet no fue el que mordió, ni a Jeremy fue el que mordió. Al que mordió fue a este, a un niño chiquito, y fue Golden Freddy. ¿Por qué esto? Porque él cambió el reconocimiento de Golden Freddy, haciendo que Golden Freddy, el primero que viera, era el que acababa. Entonces su hermano, del niño chiquito, lo acercó mucho, entonces le acercó a la boca, se lo metieron en la boca, y haciendo que se lo, le, le masticara el óvulo frontal cuando estaba hablando. Y entonces cuando estaba hablando, los hermanos se echaron a correr, Jeremy habló con las autoridades, y el niño, pues, casi muere. ¿Por qué? O sea, ahorita está en coma, en el juego, claro, está en coma, y luego, en el Five Nights at Freddy's 5, puede ser que exista, tal vez, ¿no? Five Nights at Freddy's 5 podría ser sobre la vida de Shadow Freddy. ¿Por qué esto digo? ¿Por qué? Shadow Freddy, por si ven, en la noche 6, te aparece al final Shadow Freddy. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Shadow Freddy? Por si ven, tómanle una foto a cuando está el gorro y la corbata, y se le va a ver en un lado, una mordisco como los Nightmare. Si ven eso, el mordisco de los Nightmare, es que él se convirtió en Nightmare. Ahora, ¿por qué Splintra nunca salió? Tal vez sí salió, pero, tal, tiene unas bajas probabilidades de que salió, tal vez. ¿Por qué Puppet no salió? Porque, obvio, él es bueno. Y nunca mataría a ningún niño. ¿Por qué? ¿Por qué Bonnie y los Toy, los Toy Bonnie y todos los Toy no salieron? Muy obvio. O sea, aún lo desecharon, pero no. Se quedaron en resguardo. En la pizzería 3. Y en el Final Fantasy 4, por si ven, ahí están unas cosas que se lograron obtener. Por ejemplo, si ven ese, el ventilador, ese como se quemó, se convirtió en un morado, y nunca paró. Eh, ¿qué más? Digan. Eh, ¿por qué este... Colin Freddy causó la mordida? Ya les dije, porque cambió el nombre de morado el reconocimiento facial. Y el primero que vea, pues, lo mordía. Y bueno, esto fue todo y chao.